todos los vídeos hasta ahora que yo he hecho se lo he hecho a los altos funcionarios de cuba este que estoy haciendo no es para los funcionarios de cuba es para otra hora otra hora y me disculpan las palabras las personas que están viendo el vídeo pero esto es para ti personalmente para ti y las palabras que voy a decir son un poco escena cuando pinga tú me conoce a mí que soy un ignorante a usted me conoce a mí una hora ignorante es el poder o tuyo deja de falta de respeto como tú me vas a decir que soy un ignorante como te va a decir que yo estaba al lado de de los represores de la roca usted es un falta de respeto sobre el canal o su cindadón tengo falta de respeto como te así que yo estaba al lado de los represores está hablando con reflejo usted no me conoce a mí menos mal que aquí en cuba media cuba me conoce represores el pueblo tuyo socingado que nunca está hablando de represores siempre está hablando porque yo soy del pueblo maricón son de ese de falta de respeto y no me fui en el 94 porque mi abuela estaba viejita y no la dejé abandonar y le cortaron un pie y yo estuve al lado de ella yo soy una persona de concepto y no a mi familia sola y si no me ha ido ahora igual porque tengo deseos de irme igual que todo lo que se están yendo pero mi familia son no la dejo a mi otra a mis hijos que me llegan a mi esposa 25 años a mis nietos no los veo usted salió viendo para allá en su silla ofendiendo a los cubanos bajaron el cocos y fariña con salí con el micha con el chulo lo que chulo no te partió el palo en el lomo que era lo que tenían acceso descarado maricón singado usted es un descarado y un fuerte respeto no se meta más con los cubanos no se meta más con los cubanos a usted no le conviene que suelten esos presos a usted no le conviene usted está logrando con el sufrimiento del pueblo cubano no se meta con la madre no se meta más con nadie compadre por eso el coco fariña que tuvo que decir que te gustaba la morronga de milanes por eso como fariña que te lo tuvo que decir un premio que sacaron que está haciendo el que menos haciendo por la libertad de cuba usted usted con la libertad de cuba no está haciendo nada usted está sentado ahí con ti en el chanchullo falta de respeto te metiste con la persona de equivocar su escarado como tú me vas a decir a mí que yo estaba dando los represores maricón de a dónde cojones tú me conoces a mí que este hombre no conoce sus derechos quien pinga tiene derecho en cuba otra ola asociado quien tiene derecho en cuba quien cojones aquí por un cartel saca un cartel que da libertad y también en seis años preso gritan libertad y te meten 23 con ese cuerpo no incite más para ir para la calle que tú no mandas un medio a cuántas madres tú lo ha ayudado con la java dime otra hora maricón dime a cuántas madres está ayudado con la java a ninguna sentado de tu silla que si no mando no mandes ni pinga no haya ido con tu dinero no te metas más con los cubanos compadre es con todos los cubanos con salir con milanes no te metas más con los cubanos maricón de pinga oye lo que te voy a decir cuando cuba sea libre tú no te atrevas a venir para acá a hacer nada porque te voy a casar para que me eche a los abogados que te voy a mandar aquí no hay demanda aquí no hay nada esto es al crudo maricón cuando tú cuando pueda salir bien bien no te metas más con las personas de pinga tú me conoces a mí para tú decir que yo soy un ignorante que no conozco mis derechos que en pinga tiene derecho que en cuba quien tiene derecho que en cuba falta de respeto tú decirme este hombre está hablando de los represores este hombre deja la falta de respeto con los propios cubanos compadre porque tú no te no te metas más nunca conmigo con tu túnel con un aranchi ven para acá con los coyotes ven para acá y pelea aquí y habla aquí a no en tu sillita en el chanchullo y metiéndote por eso el coco fariña de ellos y es un cubano más honrado que tú el que menos hace por la libertad de cuba eres tú tú que estás en el chanchullo la marca el pinga fue hecho por los cubanos que cojones ha hecho por los cubanos tú lo que estás en el chisme nada más que tú a qué cubanos ayuda en qué tú estás ayudando tú lo que estás en el brete en el chanchullo son maricón falta de respeto respeto que no te metas más nunca conmigo cuando tú estás libre y dime que yo soy un ignorante que eso no lo vas a hacer no lo vas a hacer porque tú ofende de tu seguida no lo vas a hacer de pinta tu me conoce a mí falta de respeto metiéndote tú no te estás metiendo conmigo te estás metiendo con un dolor y con un sufrimiento que si las madres que si las cojas días para caer cuando la llave a lo que se ve usted se salió por la calle están presos y usted no ha hecho ya están presos, y usted no ha hecho nada por él, respétate su majicon, su singaón, respétate, déjate de fuerte respeto.